Tú estarás allí, en las primeras cimas del monte que a tus espaldas ganará en altura y respiración. A tus pies descenderá la ladera envuelta aún en ramas frondosas y chirreos nocturnos, hasta diluirse en el llano tropical, tapete azul de la noche que se levantará redonda y envolvente. Te detendrás en la primera plataforma de la roca, perdido en la incomprensión agitada de lo que ha sucedido, del fin de una vida que en secreto creíste eterna. La vida de la choza enredada en flores de campana, del baño y la pesca en el río, del trabajo con la cera de Arrayán, de la compañía del mulato lunero. Pero frente a tu convulsión interna, un alfiler en la memoria, otro en la intuición del porvenir, se abrirá este nuevo mundo de la noche y la montaña y su luz oscura empezará a abrirse paso en los ojos, nuevos también, y teñidos de lo que ha dejado de ser vida para convertirse en recuerdo, de un niño que ahora pertenecerá a lo indomable, a lo ajeno a las fuerzas propias, a la anchura de la tierra. Liberado de la fatalidad de un sitio y un nacimiento, esclavizado a otro destino, el nuevo, el desconocido, el que se cierne detrás de la sierra iluminada por las estrellas. Sentado, recuperando el aliento, te abrirás al vasto panorama inmediato. La luz del cielo apretado de estrellas te llegará pareja y permanentemente. Girará la tierra en su carrera uniforme sobre un eje propio y un sol maestro. Girarán la tierra y la luna alrededor de sí mismas y del cuerpo opuesto y ambas alrededor del campo común de su peso. Se moverá toda la corte del sol dentro de su cinturón blanco y el reguero de pólvora líquida se moverá frente a los conglomerados externos, en torno de esta bóveda clara de la noche tropical, en la danza perpetua de dedos entrelazados, en el diálogo sin dirección y fronteras del universo. Y la luz parpadeante te seguirá bañando, a ti, al llano, a la montaña con una constancia ajena al movimiento de la estrella y al girar de la tierra, el satélite, el astro, la galaxia, la nebulosa. Ajenas a las fricciones, las cohesiones y los movimientos elásticos que unen y prensan la fuerza del mundo, de la roca, de tus propias manos unidas esa noche en una primera exclamación de asombro. Querrás fijar la vista en una sola estrella y recoger toda su luz, esa luz fría, invisible como el color más ancho de la luz del sol. Pero esa luz no se deja sentir sobre la piel. Guiñarás los ojos y en la noche como en el día no podrás ver el verdadero color del mundo prohibido a los ojos del hombre. Te perderás, distraído, en la contemplación de la luz blanca que penetrará en tu pupila con su ritmo tajado y discontinuo. Desde todos sus manantiales, toda la luz del universo iniciará su carrera veloz y curva, doblándose sobre la presencia fugaz de los cuerpos dormidos del propio universo. A través de la concentración móvil de lo tangible, los arcos de luz se ceñirán, se separarán y crearán en su permanencia veloz el contorno total, el armazón. Sentirás llegar las luces y al mismo tiempo, cercanos los sabores nimios de la montaña y el llano, el arrayán y la papaya, el huele de noche y el tabachín, la piña de palo y el aurel tulipán, la vainilla y el tecotehue, la violeta cimarrona, la mimosa, la flor de tigre. Las verás claramente retroceder, cada vez más al fondo, en un reflujo mareante de las islas heladas, cada vez más lejos de la primera abertura y del primer estallido. Correrá la luz hacia tus ojos, correrá al mismo tiempo hacia el borde más lejano del espacio. Clavarás las manos en el asiento de roca y cerrarás los ojos. Volverás a escuchar el rumor cercano de las cigarras, el valido de una tropa descarriada. Todo parecerá marcha, en ese instante de ojos cerrados, a un tiempo, hacia adelante, hacia atrás y hacia el suelo que lo sostiene. Ese sopilote que vuela atado a la atracción del más hondo recodo del río veracruzano y que después se posará en la inmovilidad de un peñasco, pronto a levantar el vuelo que cortará, en ondas oscuras, la pareja insistencia de las estrellas. Y tú nada sentirás. Nada parecería moverse en la noche. Ni siquiera el sopilote interrumpirá la quietud.